Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como crear una contraseña segura para tus cuentas de internet, bueno, para comenzar accesa a este sitio web que se llama clavesegura.org, la url de la página web la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a ella rápidamente como puedes observar es un generador de contraseñas, aquí nos muestra un ejemplo, aquí tienes los tipos, aquí por ejemplo puedes elegir letras y números, letras, números todos los caracteres o fácil de recordar, si tu eliges letras solamente va a generar una contraseña de letras si eliges números, solamente de números todos los caracteres, aquí nos muestra incluir los paréntesis, diéresis barras, etcétera, fácil de recordar aquí tienes una opción para que puedas recordar tu contraseña para colocarla en tus cuentas, aquí hay una opción de mayúsculas yo te recomiendo que lo utilices y aquí tienes la longitud si deseas que sea de 10 caracteres de 20 caracteres yo te recomiendo que utilices 8 caracteres y letras y números con mayúsculas luego de generar tu clave, tu contraseña segura la vas a copiar, control C o clic derecho copiar y luego lo pegas con control V o clic derecho pegar de esta forma vas a poder generar contraseñas para tus cuentas, sea de Gmail, de Outlook, de YouTube de Facebook, de Twitter, de Instagram o de las cuentas que tú desees bueno, eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videos actuales de este tipo y no te olvides suscribirte al canal subo videos actuales todos los días y completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse y mostraré el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de relacionamiento de la tecnología de información para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial un fuerte abrazo chau